¿Podría hablarnos del gobierno electrónico? Para hablar del gobierno electrónico primero uno tiene que diferenciar qué es un Estado, que es una nación y que es un gobierno. Un Estado está definido por todas las instituciones, actores, comunidades e individuos que generan una acción ciudadana. Ese es el Estado. Una nación está dado por sus tradiciones, por su música, por sus maneras de representar la religión, por los vínculos sociales y culturales que hay allí. Eso es una nación. ¿Qué es un gobierno? El gobierno es el que operativiza las instituciones democráticas. Es decir, cuando estamos hablando de una gobernanza, estamos hablando de una dirección que en un Estado democrático sería una dirección o un dirigente o unos dirigentes que fueron elegidos popularmente por todos los mecanismos democráticos a los cuales les damos un poder para que puedan generar un gobierno a partir de las instituciones. Ahora, que estos gobernantes o que este gobierno pueda utilizar las nuevas tecnologías para hacer más eficiente y eficaz esa gobernanza, claro que sí. En ese sentido, las nuevas tecnologías son una herramienta de gobernabilidad, ¿cierto? Porque le permiten a todos los gobernantes, ya sea locales, regionales o nacionales, ejercer sus funciones y hacer que las instituciones puedan ser mucho más eficientes y eficaces. Ahora, el gobierno, el cibergobierno, es una manera como la gobernanza se extiende a los entornos virtuales, a las redes sociales y al ciberespacio. El ciberespacio es una caja de Pandora, ¿cierto? Cuando se genera aparece una serie de dinámicas y conflictos sociales, ¿cierto? Que se vuelven una extensión de lo que aparece en la esfera pública tradicional y el ciberespacio necesita unas regulaciones. Entonces, ahí es donde aparecen todos los elementos para generar unos códigos y unas normas reguladas, no por las empresas privadas, sino por los gobiernos. Ahora, el problema es que el ciberespacio es generado por compañías privadas. Por ende, son las compañías privadas las que llevan las batutas de estos espacios y los gobiernos les ha tocado literalmente ser actores secundarios y dejarse regular por las instituciones privadas. Aquí aparece un juego de poderes muy interesante, porque frente a la esfera pública tradicional es el Estado y sus gobernantes quienes generan las normas y son las empresas privadas las que se tienen que adaptar a esas normas. Mientras que en el ciberespacio es todo lo contrario. Como el ciberespacio fue creado por compañías privadas, ha sido a los gobiernos a los que les ha tocado adaptarse a esas normativas. Esto trae unos elementos conflictivos en lo que tiene que ver con la democracia, porque implicaría que los gobiernos estarían subyugados o estarían dependientes de esas lógicas privadas. Les voy a poner un ejemplo muy interesante y es algo que se ha venido debatiendo desde dos años para acá y es la registraduría de Colombia, el software que utiliza para el conteo de votos, no es un software público. Contrata a una empresa, una empresa privada, que se ganó la licitación y es esta empresa privada la que termina haciendo ese ejercicio y es el que recopila todos los votos, todas las planillas de votación y con eso es que se hace el conteo. Uno de los debates que hay en estos momentos es que ese software no sea privado, no sea manejado por una empresa privada, sino que sea manejado por la misma registraduría. Eso trae muchas complicaciones, pero realmente lo que hay puesto allí es que realmente habría una gobernancia, una cibergobernancia por parte del Estado, si es el Estado el que manipula este instrumento. Mientras que cuando es una entidad privada, esta cibergobernancia realmente es una gobernancia de una entidad privada. Es decir, generaría pocos elementos de transparencia frente al derecho universal del voto si este es manejado o controlado por un software privado y no público. Entonces ahí es donde aparece la cibergobernancia y es en la manera como quien controla estos instrumentos tecnológicos para la extensión de la gobernabilidad de las instituciones. Gracias. Gracias.